Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a hablar cómo el Bitcoin se está recuperando después de unas bajadas muy interesantes en estos últimos días. Y pues bueno, primero que nada te invito a que te suscribas al canal, que le des clic ahí en la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un nuevo video y no dejes pasar esta información que estoy seguro que te puede servir. Pero bueno, empezamos de esta manera. ¿Qué está pasando en el CoinMarketCap? Como estamos viendo hoy un Bitcoin en $10,781 dólares, ha tenido un crecimiento del 3.62% en las últimas 24 horas. Vamos a darle una checada aquí a la gráfica. Vamos a checar, vamos a poner un mes. Por ahí estaba leyendo unos artículos que te voy a compartir y creo que pueden tener algo de cierto, algo de verdad. Ya que en días pasados teníamos un Bitcoin en los $11,800 dólares después de unas bajadonas hasta casi $6,000 dólares el día 5 de febrero. Creo que todo el mundo lo resentimos. Pero bueno, después de esto se vio un mercado alcista, empezó a subir de valor el Bitcoin y llegamos a ver hasta $11,828 dólares con 20 centavos cada Bitcoin. Esto fue hace algunos días. Vuelve a entrar una bajada, una corrección de precios. Y bueno, muchas personas decían que esto era el típico bull trap. Se consideraba que el mercado iba a ser alcista, pero bueno, se corrige el precio nuevo. Vemos cómo cae otra vez hasta $9,400 dólares. Fue el punto más bajo. Vamos a ver, aproximadamente $9,400, sí, aquí está. Y después de esto empieza a recuperarse. Ok, a hoy día 27 de febrero, vemos a un Bitcoin casi en los $10,800 dólares. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está causando que se recupere el precio del Bitcoin y del mercado en general? Ya que actualmente tenemos un mercado en $462 billones de dólares. Y dicen por aquí, esta nota está diciendo por acá de que será el regreso de un mercado bull. El Bitcoin observa casi precios de $11,000 dólares después de la ruptura a la alza. Bueno, pues dicen por acá, a medida que se fortalecen los indicadores alcistas, ahora parece que el Bitcoin extenderá las ganancias a $11,000 dólares o más, según el análisis gráfico. Habiendo defendido $9,300 dólares durante el fin de semana, en medio o bajo de volúmenes, la criptomoneda recogió las ofertas y subió a un máximo de $10,443 el día de ayer. Hoy, bueno, estamos viendo un Bitcoin por arriba de los $10,700 dólares. Se dice que de aquí en delante vamos a entrar en mercado alcista. Muy probablemente sí, pero hay que estar preparados, hay que tomar medidas. La criptomoneda ha aumentado un 14% desde los mínimos observados desde el fin de semana. Y ha ganado casi un 12% en las últimas 24 horas. Aquí te dan un gráfico más o menos de cómo ha estado el valor del Bitcoin. Y esta parte se me hizo interesante. El gráfico diario muestra que Bitcoin podría estar creando un patrón de reversión alcista. Y muy probablemente sí, ya que... Ah, canijo, ¿cómo nos ha llovido con este bear market? Hemos estado muy, muy a la deriva en los precios. Ha estado muy, muy abajo y no ha roto esa barrera de precio de los más de $12,000 dólares. Se ha mantenido entre... Yo podría decir que entre los $9,000 y $12,000 dólares más o menos. Entonces, ya llevamos más de un mes y medio con un mercado bajista. Considero que se puede ver un aumento en el precio. Ya que siempre que se vive un mercado bajista, siempre que caemos en declive de una manera muy drástica, poco a poco se empieza a ver el efecto de un mercado alcista. Entonces, no podría sorprenderme. De hecho, no me sorprendería que en los próximos días esto empezara a recuperarse. Dice aquí que la resistencia del cuello del patrón inverso de cabeza y hombro se ve en $11,700 dólares. Mientras tanto, la resistencia de la línea de tendencia se ubica alrededor de los $11,930. Es lo que te comentaba, que no ha pasado de los $12,000 dólares. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Esperemos si rompa en los próximos días estos valores. Y pues no pido mucho. No considero que sea necesario irnos en su vida en una semana. Con que sea paulatinamente el crecimiento. Creo que todo mundo estaría más tranquilo. Y daría más confianza a que nuevas personas probaran de este mercado de divisas digitales. Victor Inversa está listo para probar los $11,000 dólares hoy. Y podría extender las ganancias hasta $11,385 dólares. Un cierre diario por encima de la línea de tendencia permitirá un repunte más fuerte a $17,400 dólares. Objetivo de ruptura inversa de cabeza y hombro según el método de altura medida. Pues bueno, ya lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero como lo mencioné, no me sorprendería. Por acá voy a pasar a una noticia que está interesante. Al fin escuchamos cosas buenas sobre China. Se dice por acá que los exchanges de criptomonedas en China al parecer están prosperando. Por aquí voy a dejar el artículo en la descripción del video para que lo cheques con calma. Pero al parecer los reguladores del sector económico en China están optando por considerar aprobar ciertas reglas en este juego para que se les abran las puertas a exchange como hobby. Y mencionan por aquí Binance, que es un exchange que en los últimos meses ha crecido de una manera enorme. Y tal vez esto es por los servicios que prestan, lo eficiente que ha sido el exchange. Entonces, pues por qué no darle apoyo por parte de los políticos y del gobierno a que siga creciendo, siga ofreciendo sus servicios. Y pues que de una u otra manera el gobierno chino se va a beneficiar. Entonces no veo por qué no apoyarlo o al menos llegar a un entendimiento, llegar a un punto donde se puedan beneficiar ambas partes. Creo que la aprobación por parte del gobierno chino respecto a los exchanges influye o influye, sí, de eso es la palabra, influye demasiado en el mercado de digitales electrónicas. Ya que este país oriental trae bastante peso y de una u otra forma afecta al mercado en general. Por aquí nos platican en el ascenso que Binance ha tenido en los últimos meses. Y bueno, soy usuario de Binance, o sea, soy testigo de cómo es un servicio muy bueno. Y creo que es de mis exchanges favoritos ya que la simplicidad que tiene esta plataforma nos hace que lo recomendemos y que lo usemos constantemente. Entonces, pues que no nos sorprenda que esta compañía también va a seguir creciendo y que puede ser un muy buen instrumento, puede ser una muy buena compañía donde invertir. Entonces, ánimo aquí a los chinitos que apoyen y que regulen o que hagan lo que tengan que hacer para que el mercado de divisas digitales siga creciendo. Por acá encontré una nota muy interesante también y es respecto al ICO de Telegram. Probablemente tú ya has escuchado de que Telegram está por ofrecer un ICO este año del 2018. Y bueno, por acá la nota dice que lo que sabemos y lo que no sabemos sobre la mayor venta de tokens del 2018. Se dice que este va a ser el ICO más grande, más popular del año y pues hay que estar al tanto porque puede dar muy buenos rendimientos. Entonces, la nota por acá dice que hasta ahora en el 2018 la rumoreada oferta inicial de monedas de Telegram ha sido tema de conversación de la industria. Una hazaña notable dado que los ejecutivos de la plataforma global de mensajería todavía tienen que pronunciar esas letras juntas o confirmar que la compañía está de hecho elevando dinero a través de una venta de tokens llamado GRAMS o GRAMMOS, en inglés es GRAMS. Sin embargo, la popularidad de la historia no solo proviene del CEO, Pavel Turov, sino también de los miles de millones de dólares que su equipo planea recaudar a través de la venta. Así es, se dice que va a ser una recaudación de fondos muy muy grande y que, pues bueno, como usuario también de Telegram, puedo decir que es una excelente plataforma, es un excelente servicio el que ofrecen. Sería muy interesante ver cómo esta plataforma que nos conecta con todas las personas alrededor del mundo que están involucrados en este tema de las criptomonedas, ahora lance su propia moneda, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando las cosas, pero sí sería muy interesante probar de esos GRAMS, tokens, GRAMS. Por aquí en el artículo te sigue diciendo un poco más del proyecto. Esta parte apareció en el primer informe principal sobre sus planes, describiendo sus ambiciones técnicas increíblemente amplias para Telegram Open Network, incluidas servicios que hemos visto de empresas destacadas en tipografía como Orkid, Blockstack y Filecom. Ok, pues aquí te dejo la nota, también te la voy a poner al final del video, en la descripción del video, perdón. Y, pues hay que estar al tanto de esto, tal vez podemos formar parte de este ICO y podemos conseguir algo de rendimiento para nuestros portafolios. Por último, te comparto esta nota que también está muy buena y es respecto al rey del café a nivel internacional. Howard Schultz indica que es probablemente que se utilice el blockchain en Starbucks y ponen aquí en interrogación a Starbucks Coin. Dice que es probable que se utilice la tecnología del blockchain como parte de una nueva aplicación de pagos, dijo el presidente Howard Schultz, el fundador de Starbucks, Howard Schultz. Dice por aquí que esto es como parte de la iniciativa de una aplicación que quiere implementar Starbucks para sus clientes digitales. Vamos a ponerlo de esta forma. Supongo yo que lo que quiera hacer el señor es abrir mercado digital y meterse en esto que está sucediendo del e-commerce y tomar ventaja de las plataformas en línea para captar más usuarios. Y bueno, yo soy testigo y he sido testigo del crecimiento de Starbucks. Es una de las compañías que analicé cuando estaba en el mercado de bolsa aquí en México. Y bueno, pues es una compañía que investiga a fondo, vi sus estados financieros desde los años 80 y me di cuenta del crecimiento que tuvo año tras año. Cómo se enfocan en mejorar la compañía. Siempre están pensando en nuevas oportunidades para crecer. Y bueno, no por nada hoy son una de las cadenas más grandes a nivel internacional. Entonces tampoco me sorprendería de Howard Schultz que investigue qué es lo que se está sucediendo con el blockchain y que si lo puede adaptar a una compañía como la suya, pues por qué no. O sea, todo mundo utilizamos este tipo de servicio. Todo mundo hemos estado en un Starbucks. Y bueno, que si logras tomar el blockchain con Starbucks y unir esto para ofrecer un mejor servicio, pues estaría ideal. Así que, pues ánimo por él. Esto, ¿qué es lo que sería? Bueno, no sé cómo sería un Starbucks coin. O sea, no podría decir eso aún. Bueno, pero este, como dice acá, creo que nos estamos acercando, como dice el señor por aquí, creo que nos estamos acercando a una nueva era en la que la tecnología de blockchain proporcionará un nivel significativo que tendrá una, de una moneda digital que tendrá una aplicación para el consumidor. Pero lo que está tratando de explicar es que para allá vamos, ¿ok? Vamos todos a ser afectados de una manera positiva o negativa con esto del blockchain. Entonces, ¿por qué no tomar ventaja y por qué no tomar iniciativa desde ya? Lo felicito. ¿Por qué? Porque si personas como él, emprendedores, empresarios como él, empiezan a abrir puertas a esta tecnología, va a crear más confianza en los usuarios y en la sociedad en general. Si Starbucks utiliza esto, créeme, vamos a ver crecimiento, vamos a ver el crecimiento en general en el mercado. O sea, va a haber mucho más personas que se vayan a subir a este barco y pues todo mundo va, vamos a crecer de una u otra forma. Entonces, pues te quise poner al tanto de las noticias. Al parecer se escucha muy bueno el rollo este. Hay buenos comentarios en las noticias de criptodicias alrededor del mundo. Y tal vez por eso estamos viendo cómo los numeritos verdes se empiezan a ver por acá. Hay algunos rojos, pero no como hace algunos días de que todo estaba en rojo. De esta manera llego al final del video. Si te gustó, bueno, pues dale like, suscríbete al canal, compártelo con personas que quieran conocer más de este tipo de información. Por ahí sigo compartiendo los cursos y el libro que acabo de crear. Espero que también se puedan beneficiar de esto. Y pues bueno, a darle con todo, seguir estudiando, seguir investigando. Hay que estar al tanto de las noticias, no perder la paciencia. Aquí nos podemos dar cuenta que poco a poco esto debe ir mejorando. Espero que este marzo del 2018 nos vaya súper bien a todos. Y pues bueno, que tú no te quedes atrás. Mientras tanto, te mando un abrazo muy fuerte. Y como sabes, siempre te deseo el mejor de los éxitos. Te veo en el próximo video. Que estés bien.